Rusia, porque ese es el otro jugador, Rusia, que han sido los grandes aliados de Bashar al-Assad. Rusia califica el ataque contra Siria como una agresión ilegal hecha a partir de un pretexto inventado. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que era similar a la segunda guerra contra Irak, realizada con el pretexto de la supuesta existencia de armas químicas y de destrucción masiva, y que el ataque no es una buena señal para la relación bilateral con Estados Unidos. Que eso evidentemente ha de estar Vladimir Putin pensando en qué momento apoyé a este cuate, si este cuate me iba a traicionar de esta manera, porque si alguien ha hecho todo para que Bashar al-Assad continúe en el poder en Siria, ha sido precisamente Vladimir Putin, y precisamente Vladimir Putin fue el que hizo todo lo necesario para que Donald Trump se convirtiera en presidente de Estados Unidos. Y ahorita ha de decir, ¿en qué momento lo apoyé? Pero pues ¿sabe qué? Debemos alegrarnos de que a Putin en ese sentido le salga el tiro por la culata. Además del apoyo ruso, Irán está en desacuerdo con el ataque contra Siria. El ministro de Exteriores iraní consideró que los ataques unilaterales eran peligrosos, destructivos e ilegales. China ha evitado posicionarse y ha pedido que la ONU sea la que dirija la investigación sobre estos ataques, mientras que Suecia ha puesto en entredicho la legalidad de estos ataques. los ataques. Gracias. Gracias. Gracias.